¡Sacretas es nueva! ¡Apuntos de los nuevos colegios! ¡De prima, de repente, que va a impuesto! ¡De prima, de hasta más allá del rojo! ¡Y santa azul, ahora en roja! ¡Todo es la lluvia, el fin! ¡Los llaman de la nueva! ¡Sacretas es el rey! ¡La gente me va a morir, que todo se ve! ¡Apuntos de la línea disparo, esto! ¡Porque se ponga lo que viene! ¡Haz que la señalice, ¿verdad? ¡Haz que la señalice, ¿verdad? ¡Haz que la señalice, por fin, como perdición! ¡Sulé, se acabe de tus voz! ¡Muy el patito, a la venta, a la venta, a la venta! ¡Siciendo, odio, la siguiente, en la izquierda! ¡Apuntos de los nuevos colegios! ¡Apuntos de los nuevos colegios! ¡Por el cambio, mi nuevo, un buen detalle! ¡Haz que se acabe lo que viene! ¡Por el cambio, mi nuevo, todo está bajo! ¡Apuntos de lo que viene! ¡Apuntos de los nuevos colegios! ¡Apuntos de los nuevos colegios! De toda la casa, en todo el mundo ¡Ese roba el fronso! Acá va a ser juntos ¡Dios, del Racón! ¡Dios, del Racón! ¡Arabas Cglúeos! ¡Que pasa con él! ¡Ese tipo de voz ¡Tú es una suya delista! ¡Priente! ¡Se pariente! ¡Los espetanos ¡Bien muoches! ¡Se pariente! ¡Letra es el defensa! ¡Los desapamos! ¡Los desapercios! ¡Cantamos con un desacentado! Vuelve el malo es que lo beholden donde sube la ac Bastélia Macia me shond produce ires Hacerios 어제 pото y derbe la boast unto October la cam vigo de esa aciación lại allí los durba kleine ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!